El Spartan EVA y su adaptación en microfigura por Megablogs es un clásico dentro de las series. Y ahora te traigo algo que probablemente no hayas visto antes. ¡Un test shot! Antes de la producción, se hacen pruebas de materiales, presión y temperatura, para asegurar así la calidad de las figuras. Y esta es una de las primeras que se crearon. Se utilizan diferentes colores de manera intencional para diferenciar las piezas, ya que son para el control interno y los ingenieros en Megablogs. La inyección sería la que probaría que los moldes estaban listos. El detalle es increíble, incluso sin pintura luce bastante bien. El casco muestra los detalles, al igual que podemos ver en la espalda el excelente diseño. Por la parte del pecho podemos observar el trabajo realizado. Por la parte de abajo, en los pies, podemos ver la numeración. Aunque no se alcanza a ver en la cámara, ahí está. Probablemente, la de la cintura se pueda ver con mayor claridad. Es muy difícil conseguir estas figuras. Con mucha suerte y más de 8 años en el coleccionismo, pude al fin conseguir algunas. En los comentarios del video, te dejo unos links con otros videos de Test Shouts. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Bloggers, cambio y fuera!